Novena a Jesús, Eucaristía Bendito, adorado y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Sea para siempre bendito y alabado Oh Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Dios omnipotente y misericordioso Mira nuestra dolorosa condición Conforta a tus hijos Y abre nuestros corazones a la esperanza Para que sintamos en medio de nosotros Tu presencia de Padre Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios Y vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Oraciones para todos los días Hoy quiero adorarte en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Quiero ofrecerte Jesús Todos los actos de adoración que has recibido desde la institución de este Sacramento Te adoro por los que no te adoran Te adoro por todos los sagrarios del mundo Especialmente por los que están más abandonados Te adoro por los que no te adoran Te adoro por todos los milagros eucarísticos En esta novena a Jesús de la Eucaristía Tus preocupaciones Él siempre está esperándote Para abrir su corazón Y ayudarte Señor Jesús Tú que te hiciste hombre para morir por mí Escucha Tú que eres fuente inagotable de amor Adoro Señor Tu sangre preciosa Que brotó de tus heridas Para purificar al mundo de sus pecados Que tu cuerpo y tu sangre Que están presente en el Sacramento de la Eucaristía Me liberen de los malos pensamientos Que oprimen mi corazón Te adoro con devoción Creo en todo lo que hiciste allí en el Calvario Para darnos libertad Hoy Te pido como aquel ladrón arrepentido Que abras tu corazón Para que me acojas en esta situación En este momento Presenta tus necesidades Que siempre saboree tu dulzura Señor Jesús Tú eres bondadoso Y sé que una sola gota de tu sangre Puede liberar al mundo Bañame y sáname con esa sangre Que tiene poder para transformarlo Ayúdame Señor A que no desfallezca Ni en la abundancia Ni en la escasez Ni en la adversidad Ni en la alegría Ni en la enfermedad Ni en la salud Ni en la alegría Ni en la tristeza Que no ambicione Cosa alguna Fuera de ti Ayúdame Oh Dios mío A levantar mi voz Para alabarte Mi corazón Para amarte Que yo haga todo con amor Y no por rutina Que edifique con palabras Y obras Donde quiera que vaya A las personas Que están a mi alrededor Con sinceridad Dame Oh Señor Un corazón vigilante Un corazón noble Un corazón firme Que por ninguna tribulación Se quebrante Dame un corazón libre Que ninguna inclinación Al mal Me domine Gozos Te adoro Con devoción Dios poderoso y bueno Que siempre nos espera Para abrir tu corazón Y ayudarnos En cualquier opresión No veo las llagas Como las vio Tomás Pero yo creo Que tú eres el Dios vivo Fuente y eficaz Que siempre se nos ofrece Como el mejor Manjar Oh Santísimo Jesús Que eres verdadero Dios Situado en el sagrario Y pletórico de amor Acoge mi corazón Acoge mi corazón Cargado de mucho dolor Y arranca toda atadura Y cualquier otra opresión Así como estás vivo en el sagrario Y donaste tu sangre en el calvario Así también te entregas cada día En la Santa Eucaristía Para atraer a tu pueblo Todo lo necesario Y hacer Que el alma mía Se llene De mucha alegría Tú eres el pan vivo Que das vida Al hombre ingrato Eres el pan vivo Que bajó del cielo Para darnos vida Y vida en abundancia Y librar a tu pueblo De cualquier desgracia Lo que se esconde La hostia Es la gloria De tu amor Que quiere Anidarse muy dentro De mi corazón Para llenarme de gozo Y contemplar Tu esplendor Primer día San Juan 6, 27 Esta es la comida Que les dará El Hijo del Hombre Porque Dios El Padre Ha puesto su sello En él Milagro Eucarístico de Turín Ocurrió El 6 de junio De 1453 Historia del Milagro Cuando las tropas De Piedmonte Cruzaron la ciudad De Exiles Y las tropas De Anjou Se acercaron Todos los aldeanos Y todos los que vivían En esa área Dejaron sus casas Los soldados De Piedmonte Empezaron a saquear Las casas E iglesias De la ciudad Un soldado Entró en la iglesia local En Exiles Forzó Y abrió la puerta Del tabernáculo Para robarse la custodia La tomó sabiendo Lo que era No le importó Tampoco tomar La hostia consagrada Que estaba Ahí reservada Esta custodia Era usada Para dar bendiciones El soldado El soldado Tiró la custodia En su saco Y lo puso Sobre su burro Probablemente Por la presencia Del señor El animal Se sentía molesto De llevar el saco Sobre la espalda Y se caía Continuamente De cualquier manera El soldado Quería deshacerse De las cosas Que había robado Y por esta razón Vendió el saco Y su contenido Al primer mercader Que se cruzó Su camino Por un precio Muy barato El mercader Vendió el saco A otro mercader Quien se lo vendió A otro Cuando el último mercader Compró el saco Este iba En camino a Turín El mercader Entró En la ciudad Con el burro Cargando el saco Enfrente de la iglesia De San Silvestre Como se llamaba En la época Del milagro En la plaza El burro tropezó Y se cayó Su dueño Trató de levantarlo Pero el animal Se negó a moverse El dueño Empezó a pegarle Y se juntó Una muchedumbre A nadie le gustaba Ver como maltrataba Al burro Entre más grande Se hacía La muchedumbre Más frustrado Se sentía El mercader Y golpeaba Al burro Sin misericordia El burro Se movía De un lado a otro Tratando de escapar Los latigazos De su amo Y el saco Se resbaló De la espalda Del burro Y cayó En el suelo De pronto El saco Comenzó a moverse Y agitarse Como si estuviera vivo Sin que nadie Lo tocara Y se soltó Las cuerdas Que lo ataban Todos los ojos Se fijaron En la custodia Especialmente En la hostia Que estaba Dentro de ella Resplandecía Haciéndose Tan brillante Que tenían Que apartar Los ojos Del resplandor La custodia Se elevó En el aire Hasta una altura De 10 A 12 pies Y ahí Se detuvo Permaneciendo Suspendida En el aire La multitud Manifestaba Con suspiro Su impresión Ante la señal Milagrosa Desde la iglesia De San Silvestre El padre Cocomo Se dio cuenta De que algo Pasaba Al ver La multitud Y fue A ver Que era Lo que les atraía Cuando vio La custodia Flotando En el aire Se dio cuenta De que esta Era una señal Del señor Entonces El sacerdote Corrió Para informarle Al obispo Lo sucedido El obispo Inmediatamente Formó Una procesión De sacerdotes Que fue Desde la catedral Hasta la plaza Esta noticia Se esparció Rápidamente Y oficiales De la ciudad Marcharon A ver El milagro En fila Detrás De los sacerdotes Cuando el obispo Llegó Al lugar La custodia Se abrió Y cayó Al suelo Dejando A la sagrada Hostia Suspendida Estaba rodeada Por un aura Deslumbradora El obispo Acompañado De los sacerdotes Empezó A cantar Un himno En latín Las personas De la ciudad Cantaron Resta Con noi Que significa Quédate Con nosotros La hostia Comenzó A descender El obispo Sujetó Un cáliz Y la hostia Milagrosamente Empezó A bajar Y lentamente Se deslizó En el cáliz Las personas De la ciudad Se maravillaron De este hecho Oración A Jesús Eucaristía Oh Jesús Eucaristía Tú que estás Realmente presente En ese pan Eucarístico Hoy Quiero Que por Esa presencia Viva Confiar Todas Mis Preocupaciones Entrega Tu angustia Todas Tus Intenciones Jesús Jesús Siempre Está Esperándote Para Escucharte Oh Jesús Por tu poder Eucarístico Destruye Toda Opresión Que hay En mí Y en mi Familia Dile a Jesús Eucaristía Que es lo que te está Robando La paz Por tu poder Eucarístico Bendito Jesús Destruye Cualquier Espíritu Maligno Que esté Afectando Mi progreso Espiritual Y material Por tu poder Eucarístico Rompe Y aleja De mí El fracaso La ruina La enfermedad El temor Oh Cristo vivo Presente En el Sacramento De la Eucaristía Levántame En victoria Lléname De gozo Paz Proclamo Tu grandeza Y tu poder Tú eres Lo más Grande Lo más Sublime Tú eres El verdadero Alimento Mi hermanito Hermanita Que están Durante estos Nueve días Contemplando La grandeza De Dios A Jesús Eucaristía Te motivo Si puedes ¿No? Arrodillarte Inclinar tu cabeza Hazlo Para recibir La bendición Bendito Adorado Y alabado Sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento Del altar Sea Para siempre Bendito Y alabado Oh 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 Jesús Sacramentado Mi dulce Amor Y Consuelo Quien Te amara Tanto Que de Amor Muriera Que esta bendición Con el Santísimo Sacramento Llegué a toda La humanidad Agobiada Y doniente Que esta bendición Con el Santísimo Sacramento Sea Signo De esa Bendición Especial Que imploramos De Dios Para el Pronto Fin De la Pandemia La bendición De Dios Todo De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre Ustedes Y nos Acompañe Amén Mi Jesús Sacramentado Mi Dulce Amor Y Mi Consuelo Mi Jesús Sacramentado Mi Dulce Amor Y Mi Consuelo ¿Quién Te Amara Tanto Que De Amor Muriera ¿Quién Te Amara Tanto Que De Amor Muriera Mi Jesús Sacramentado Mi Dulce Amor Y Mi Consuelo Mi Jesús Sacramentado Mi Dulce Amor Y Mi Consuelo ¿Quién Te Amara Tanto Que De Amor Muriera ¿Quién Te Amara Tanto Que De Amor Muriera No No olvides Mañana Hacer El Siguiente Día De Esta Maravillosa Novena A Jesús Eucaristía Mis Queridos Hermanos Que Están Haciendo Esta Poderosa Novena A Jesús Eucaristía Realmente Es Presencia Viva Su Cuerpo Su Sangre Su Alma Su Divinidad Ahí Le Podemos Adorar Alabar Y Además Entregar Nuestras Cargas Delante De Su Presencia Así Que No Perdamos Un Día Son Nueve Días Consecutivos Esa Perseverancia Es la Que Trae La Victoria Sobre Las Distintas Dificultades Que Tenemos Hermanitos La Verdad Que Se Me Agotan Las Palabras Para Hablar De Su Presencia A Través De Esta Novena Ahora Te motivo Para Que Coloques Ahí Una Frasecita Puede Ser Esta Jesús Te Adoro En Su Cuerpo Su Sangre Su Alma Y Divinidad Si Tienes Tienes Alguna Petición Especial Puedes Escribirnos Al Whatsapp Más 57 321 972 1833 O al Correo Fucomin Fucomin Arroba Gmail Punto Com F U C O M I N Arroba Gmail Punto Com Si Quieren Dar Me Me Gusta Y La Manita Izquierda Hasta Que Quede Azulita Invitar A Más Personas Que Se Suscriban De Esta Manera Donde Aparece La Palabra Suscribirse De Color Rojo Oprimirla Con El Dedo Y Esta Se Convierte En Negro Y Aparece Una Palabra Suscrito Y Ya Ahora Mis Hermanitos Quiero Motivarles Que No Dejen Pasar Un Día Porque El Último Día Los Que Han Perseverado Dice La Palabra De Dios Que Él Da Doble Porción Que Significa La Bendición Es Doble No Desistamos No Nos Quedemos En El Camino La Perseverancia Lleva Mis Queridos Hermanos Abrir Puertas Grandes De Bendiciones Ahora Los Dejo Con Esta Hermosa Canción Del Padre Juan Andrés Barrera Canta Autor Y Predicador Mañana Continuamos Como Siempre Haciendo Esta Poderosa Novena A Jesús Eucaristía Lo más Lo más Grande Teo Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Caristía Jesús Caristía Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Su cuerpo Su sangre Su presencia viva Su cuerpo Su sangre Su presencia viva Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Lo más sublime Jesús Eucaristía 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 Su sangre Su presencia Pero también Su presencia viva oys Presencia viva Jesús, presencia viva Jesús, Eucaristía Presencia viva Jesús, presencia viva Jesús, y Jesús Jesús, y Jesús Jesús, espiritual